Música ¿Quién sabe de amor? ¿Por qué te dejé? No debes llorar ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad En toda la puta En toda la fe Sigue los pasos De tanto despejo Santa Claus llegó a la ciudad Observa cuando duermes Te mira al despertar No hay tan beso Tarte de No hay siempre que verás ¿Quién sabe de ti? ¿Quién sabe de mí? ¿Quién sabe de todo? ¿Dónde te estoy? Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No hay tan beso Tarte de ver Siempre te verás ¿Quién sabe de ti? ¿Quién sabe de mí? ¿Quién sabe de todo? ¿Quién sabe de todo? ¿Quién sabe de todo? Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Gracias por ver el video.